Electricistas, ¿cómo están? Buen día. Vamos a hacer un unboxing. Nos llegó un paquete de nuestros amigos de Bosch Latinoamérica. Ahorita vamos a abrirlo para ver qué es lo que contiene. Desconozco qué es lo que venga aquí, pero ahorita lo vamos a abrir, así que vamos a darle electricistas. Electricistas, ya tenemos abierto aquí el paquete. Aquí vienen unas playeras. Ahorita las vamos a ver bien. Voy a hacer al final para ver qué es lo que viene en esta caja. También incluye esta otra caja, miren. Este es un vaso. Vamos a sacarlo. Miren, un vaso de Bosch. Ahí hay un popote. Se siente bastante resistente. Bosch, unidos por más. Muy bonito, la verdad. También incluye estas playeras. Vamos a ver una. Aquí dice una leyenda. Aquí dice gigante. Bosch. Aquí incluye otra. Ahorita la vamos a destapar para ver qué es lo que es esta cajita. Qué es la sorpresa mayor que viene en este paquete. Aquí menciona, dice unidos por más. Una playera color azul. Muy bonita también. Luego nos las vamos a probar, electricistas. Vamos a seguir con lo que es este paquete. Chequen, electricistas. Aquí está el paquete principal. La marca Bosch. Dice atornillador. Taladro de percusión a batería. Es un taladro inalámbrico. Ahorita vamos a ver algunas especificaciones. Dice de 18 volts. Incluye una batería de litio. Un cargador. Y lo que es el taladro atornillador. Ahorita lo vamos a sacar para verlo un poquito más a detalle. Posteriormente vamos a hacer la prueba en campo de lo que es este taladro. Así que vamos a sacarlo, electricistas. Ya lo tenemos aquí. El maletín se ve bastante resistente. Aquí dice la marca Bosch. Y sus seguros también dicen la palabra Bosch. Vamos a destaparlo, electricistas, para verlo físicamente. Pero antes, aquí incluye un sello de garantía. Con ayuda de una navajita, vamos a abrirlo. Listo. Ahora sí vamos a destapar lo que es el maletín. Donde viene el taladro. Chequen sus seguros. También te sirven como soporte para esta caja. Vamos a destaparlo. Así es como se ve electricistas. Lo que viene aquí adentro. Un instructivo. Aquí vienen unos instructivos. Este es del taladro. Y aquí viene otro instructivo. Que este es del cargador. Como les decía, es un taladro inalámbrico. Pero chequen esta belleza. Aquí está lo que es el cargador de la batería de electricistas. Miren, Bosch. Es fabricado en Alemania. Este taladro electricista. Aquí lo menciona. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el taladro. Está pequeño, pero se ve muy potente. Bosch Professional. El modelo de este taladro es el GCB185-LI. Tiene tres tipos de funciones. Miren, rotomartillo, taladro y destornillador. Ya que lo probemos, vamos a verlo más a detalle de sus funciones. Esta es su batería de 18V. Es de litio. Apachurrando este botoncito se puede salir, miren. Esto es lo que es la batería. Se mete de esta forma. Muy sencillo, la verdad. Ruena y ahí se queda. Cuenta con dos velocidades electricistas. Uno, dos. El modelo GCB185-LI. Vamos a ver si la batería trae carga. Miren si trae carga. Prende esta lucecita cuando empezamos a utilizarlo. Miren. Rotomartillo y taladro. Si dejamos en medio este botoncito, se activa un seguro. Ya no podemos presionar. Muy buen punto aquí este. Electricistas, sinceramente, este equipo se ve muy, muy bien. Vamos a hacer la prueba en campo de este taladro para ver qué tal funciona. Así que esperen ese video. Cuídense mucho, electricistas. Me gustó saludarles. Espero les haya gustado este video. Se ve muy padre este taladro. Yo quedé maravillado. Cuídense, les mando un fuerte saludo a todos.